China tiene una importancia incontrolable en este momento de transición de un orden mundial más o menos unipolar desde fines de la Guerra Fría hacia un mundo que todavía no sabemos cómo será. Potencias emergentes como China y otras que están dispuestas a jugar por las reglas y por las normas de este orden internacional se encuentran con la resistencia de las potencias mismas que las habían creado Estados Unidos, Inglaterra, que querían un orden en el cual puedan violar sus propias normas cuando es de su interés y que los otros sigan bajo esas normas. China se parece dispuesta a jugar ese papel desde que sus intereses y sus cuestiones de seguridad sean respetadas. Pero es muy difícil hablar de este mundo de un orden mundial basado en reglas cuando estas reglas de verdad no funcionan para todos, ni siquiera para los grandes en todo su momento. Es una elección que otra vez no depende de China, sino que depende de Estados Unidos. Hacer una elección entre dos doctrinas distintas. Una que la da dominancia total y la otra que es un mundo multipolar. Es una relación fundamental, no hay dudas sobre eso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico y de muchos otros. Y no solamente para Brasil. China es un gran parcero comercial, sino el más grande de la mayoría de los países y nadie puede negligenciar esta relación. Para Brasil es fundamental. Es fundamental para manejar bien sus relaciones internacionales de modo más equilibrado. Es fundamental tratar con una potencia industrial, tecnológica como China, de una manera distinta como ha sido la relación con las potencias europeas y los Estados Unidos. ¡Gracias!